¿Cuál es el partido de los importantes que están marcados en el calendario? Creo que será de mucha igualdad y al final en ese primer partido a lo mejor con una mínima ventaja no creo que se saque el portero jugador porque hay un partido de vuelta y creo que eso al final son aspectos que tenemos que tener en cuenta, que al final con resultados cortos el partido puede ser diferente pero al final sabemos que está delante un gran Barcelona y creo que va a ser un partido de mucha igualdad. Sí, es un título más que al final al jugador le hace la ilusión de estar ahí y de conquistarla y bueno creo que para el club a lo mejor tener una segunda sería idóneo porque los demás títulos los tiene bastante. Creo que es una competición en la que es muy bonita porque participa equipos de segunda B, de segunda que para llegar a la final tienen muchos escollos en el camino pero intentaremos estar en la final.